¿Cómo elegí la UJI y el grado de Administración de Empresas? Pues elegí la UJI y el grado de Administración de Empresas, lo cual cursé, entre otros motivos, por una vocación la cual yo tenía por entender el mundo de la empresa y la economía y la UJI en particular por la cercanía, ya que es la ciudad en la cual resido y además por las condiciones de formación que ofrecía y flexibilidad para una formación más añadida a lo que es el simple grado de Administración de Empresas. Exclusivas Energéticas somos una empresa de base tecnológica y desde nuestra constitución, hace cinco años, apostamos por el talento local. Por eso somos los principales promotores de la Cátedra 4.0 de la UJI y también por eso tenemos un convenio de colaboración para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas en esta empresa. Estamos muy contentos de esta relación entre la universidad y la empresa porque, de hecho, prácticamente el 100% de nuestra plantilla en el área técnica son exestudiantes de la universidad, de la UJI. Si eres a UJI te permite seguir manteniendo relación con la universidad, una formación continua para seguir ampliando mis conocimientos y el acceso a todas las instalaciones de la Universidad Chaume I. la universidad. Gracias por ver el video